La economía en Chile atraviesa su mejor momento. Durante los últimos cuatro años, el PIB creció a una tasa promedio cercana al 6%, la inversión extranjera aumentó y el desempleo bajó a menos del 6%. Sin embargo, los problemas sociales y políticos que enfrenta el gobierno diariamente empañan estos resultados. La demanda de miles de jóvenes por un cambio al sistema educativo y la eventual legalización del aborto hacen parte del escenario que encontrará el nuevo presidente de Chile. Educación Que ningún joven con mérito se quede fuera de la educación superior por falta de recursos y que ninguna familia chilena vea transformado el sueño de un hijo profesional en una verdadera pesadilla. Por la mochila de deudas que ello pudiera significar. Pero también lo queremos decir con toda claridad. No nos parece justo que con los recursos de todos los chilenos, que siempre son escasos, frente a las múltiples necesidades de nuestra sociedad, estemos financiando la educación superior de los jóvenes más privilegiados de nuestro país. Estudiantes, profesores y padres de familia demandan un cambio en el sistema. Durante cuatro años, miles de alumnos han salido a las calles a mostrar su inconformidad con la situación. Entendemos que la manera en cómo se van a lograr esos cambios es que seguimos organizados, seguimos movilizándonos y es de esperar por lo mismo que las propuestas de quienes quieren representarnos den cabida a esos cambios y sobre todo a que todos seamos protagonistas de ellos. El modelo educativo vigente fue implantado durante la dictadura de Augusto Pinochet y consistió en reducir la aportación del Estado y abrir la educación al mercado, encareciendo su costo. Dirigentes estudiantiles siempre han dejado en claro que el reclamo no solo se basa en gratuidad de la educación superior, sino que también incluye reformas de carácter sistémico que deben abordarse y que se vienen planteando desde las grandes movilizaciones suscitadas en el año 2011. Economía En materia de crecimiento, en los últimos tres años Chile ha crecido en promedio al 5,8% anual, superando ampliamente el crecimiento del periodo anterior, el de América Latina y el del mundo, y alcanzando el primer lugar entre los países de la OECD. Según el último informe del Banco Central, el panorama económico creció en 2012 un 5,6%, para el primer trimestre de 2013 un 4,5%, mientras que el segundo periodo solo un 4,1%, un proceso de desaceleración que, según analistas, no afecta el ascenso continuo de la nación. Durante los últimos cuatro años, el PIB creció en una tasa promedio cercana al 6%, la inversión extranjera aumentó y el desempleo bajó menos del 6%. El Banco Mundial resaltó que la clase media chilena es la más beneficiada con un promedio de sueldo de 33 dólares diarios por persona. Despenalización del aborto Las autoridades estiman que al menos 31.000 abortos se realizan cada año de manera ilegal en Chile. Las mujeres tenemos derecho a decidir qué hacemos con nuestro cuerpo, si abortamos o no, si tenemos sexo o no, si nos pintamos el cuerpo o no. Entonces nadie puede decidir por nosotras. Y en este caso, todos deciden por nosotras, menos nosotras por nuestros cuerpos. Organizaciones civiles realizan manifestaciones bajo el lema Aborto Libre, Gratuito y Seguro. Varios senadores incluso han intentado presentar iniciativas alegando riesgo de vida de la madre por inviabilidad fetal extrauterina y por violación. El presidente Sebastián Piñera ha manifestado en varias ocasiones su rechazo a la despenalización del aborto y ha asegurado que su gobierno siempre defenderá la vida del que está por nacer. Seguimos en la noche y estamos conversando sobre la segunda vuelta presidencial en Chile. Quiero preguntarle en Antofagasta al señor Guillermo Holzman, es el socio director de Analítica Consultores, sobre los retos internacionales de la próxima presidenta chilena. Quiero que sea muy breve porque no nos queda mucho tiempo, pero que me dé su versión de tres temas. Primero, Chile es facilitador en un proceso de paz entre Colombia y el grupo terrorista de las FARC. Segundo, Chile forma parte de la Alianza del Pacífico, que es una alternativa que le apuesta al libre comercio. Y tercero, la disputa con Bolivia por una salida soberana al mar. ¿Cuál cree usted que debe ser el reto de la próxima presidenta en estos tres campos? Con respecto a Bolivia, es el someterse a lo que es la Corte Internacional de la Aña, establecer un diálogo a sus términos políticos, uno de los ejes que se han planteado en la necesidad de poder tener un mayor diálogo político con los países de América Latina y particularmente de América del Sur. Y dentro de eso está incluido Bolivia. Bolivia es importante para el crecimiento de Chile, para el desarrollo de Chile, y también Chile ha aumentado sus inversiones en ese país. Respecto a la Alianza del Pacífico y a esta Pacific Partnership, es una situación que tiene que ser sometida a un análisis en virtud de los compromisos que ya Chile ha tomado en torno a ello. Y en esa perspectiva, un alineamiento con Brasil va a ser importante para poder establecer una adecuada fórmula que nos permita movernos inteligentemente en virtud de los tratamientos de comercio que tenemos con India, con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Corea, con Japón, y donde efectivamente la zona Asia-Pacífico aparece como un elemento esencial de la proyección para el crecimiento futuro. Y finalmente, en lo que es el compromiso con los problemas y conflictos en la región, en Chile está por una apuesta de paz, está por una apuesta de cooperación específicamente, y eso va a estar visible en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Chile va a ser parte del 1 de enero, como también en UNASUR y en los organismos regionales, donde Chile claramente defiende el multilateralismo, y a su vez también establece una mayor capacidad de diálogo político, siendo anunciada al desarrollo económico y al modelo que Chile tiene. Diputada María Antonieta Sá, en el eventual caso de que gane Michelle Bachelet, ¿qué va a pasar en estos tres temas? Muy brevemente, por favor. Bueno, la presidenta Bachelet, durante su gobierno, nosotros fuimos, y toda la concertación, muy proclives a abrir nuestras fronteras y a los tratados de libre comercio, fuimos poneros en eso en Europa, como explicaba el profesor. Yo creo que esa línea va a seguir presente. Con respecto a Bolivia, yo creo que es muy importante, y yo creo que la presidenta sí lo tiene, establecer el máximo diálogo. Está en la Haya también, hay que ver eso, ya hay una persona, hay equipos que están trabajando, pero creo que la presidenta tiene una relación importante ahí de diálogo y que tenemos que ver. Nuestros derechos están claros, y creo que eso en la Haya lo va a hacer, pero esto tiene que hacerse también dentro de una cierta atmósfera de amistad, es cierto, con lo que ha sido con el pueblo boliviano durante los últimos gobiernos. Diputado Cristian Letelier, en caso de que gane Evelyn Matei la presidencia de Chile, ¿qué va a pasar? Primero, con el proceso de paz que están facilitando con las FARC. Segundo, con la Alianza del Pacífico. Y tercero, en esta disputa con Bolivia. Bueno, en lo que es el proceso de pacificación con las FARC, la máxima colaboración. No olvidemos que usted en Colombia, en general, tiene Colombia un gobierno de derecha tal como lo tenemos hoy día nosotros, y si gana Evelyn Matei, como así esperamos que sea, tiene también, tendría un segundo gobierno de derecha Chile muy consecutivo y sería también el segundo país de América Latina en esta materia. En seguida, por lo tanto, la pacificación con las FARC sería un proceso de mucha colaboración. En cuanto a la integración, siempre Chile ha sido un gran colaborador e integrador de mercados abiertos para que nuestros países hermanos tengan ese sueño bolivariano que también lo tenemos nosotros. Y respecto a lo que es Bolivia y sus aspiraciones de salir al mar, yo creo que tenemos nosotros un principio jurídico muy claro, el respeto pleno al tratado de 1904, donde quedaron claros los derechos de nuestros países. Y en esa materia, Chile, en todo el consenso internacional, siempre lo ha defendido porque somos muy respetuosos de los tratados que hemos firmado con otras naciones. Y quiero terminar con Perla Wilson, activista y coordinadora de la campaña Marca tu Voto, pero quiero en particular aprovechar estos últimos minutos del programa para invitar a los chilenos a que salgan a votar en este panorama de por primera vez elecciones presidenciales con un voto voluntario, una baja asistencia registrada en primera vuelta y una abultada diferencia entre ambas candidatas. Señora Wilson. Bueno, hacemos un llamado, por supuesto, a todos los chilenos y chilenas a expresarse a través del voto en esta elección del día domingo. Hay que robustecer esta democracia, hay que cambiar las reglas del juego, hay que darle curso a la participación de la ciudadanía que quiere participar en la definición de estas nuevas reglas del juego, de una constitución que logre lealtad o patriotismo constitucional, que logre una identificación del pueblo en su constitución. Y eso solo se va a dar a través de un mecanismo participativo donde la ciudadanía se sienta parte de la definición de una nueva constitución. Muchísimas gracias, señora Perla Wilson, activista y coordinadora de la campaña Marca tu voto. También en Antofagasta, Chile, al señor Guillermo Holzman, socio director de Analítica Consultores. Y quiero agradecer también particularmente a María Antonieta Sá, diputada por el Partido por la Democracia, y a Cristian Letelier, el diputado oficialista independiente. Todos muy amables por haber participado en nuestro programa y estaremos, por supuesto, haciendo seguimiento a los resultados del próximo domingo. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter, arroba ntn24, arroba segurizati ntn24 o arroba jasoncalderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche. ¡Gracias por ver el video!